Matrimonio, ¿verdad? del centro de día. Os voy a leer la carta que os han escrito, ¿vale? Buenos días, me llamo Leire Tudanka, estudio en Alchaga y Castola. Mi asignatura favorita es plástica. Hace poco hice un examen de plástica, pero no me salió tan mal. No me salió tan mal. Me gusta mucho escuchar música. Escucho pop, cap-pop. Te recomiendo mucho escuchar cap-pop. Las canciones son muy buenas. ¿Qué género de música escuchas tú? Dentro de poco será Navidad. Espero que estas cartas te llenen de felicidad. ¿Qué clase de música os gusta? Os ha preguntado. ¿Qué género de música os escucháis? ¿O os gusta? ¿Está grabando? Sí. A ver Plácido Domínguez. ¿Plácido Domínguez te gusta escuchar? Me gusta música clásica y zarzuela. Mira, la música clásica de zarzuela. ¿Y qué le decís? Que también felices fiestas, ¿no? ¿Qué se llamaba? Y somos ya un matrimonio con mucha edad. Tenemos 90 años. 90 años, sí. Entonces, la diferencia que va a haber entre vosotros y nosotros va a ser mucha. Pero eso escribiremos una carta. Y luego, a ver, otra cartita que os han mandado. Buenos días. Mi nombre es Egoits y estudio en el Herandium. Tengo 14 años y me encanta leer. ¿Qué tal estás? Espero que estés genial y que pases unas felices fiestas. Aún no ha nevado por aquí, pero tengo muchas ganas de que nieve. Todavía no pierdo la esperanza de que lo haga. ¿Y a ti? ¿Te gusta la nieve? Bueno, y al fin y al cabo, la nieve no es lo más importante de la Navidad. Que pases unas felices fiestas Egoits. Se ha preguntado, a ver si os gusta la nieve. ¿Qué nieve? A mí me gusta verla, pero no pisarla. Que te gusta verlo, pero no estar ahí en la nieve, ¿no? ¿Pisarla te gusta? No. Te gusta verla desde la ventana con la calefacción en casa, ¿verdad? No sabes nada, Isabel. Y Aurelio, que te pregunto.